Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprenlo en bodegarras.com y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Saben cuál es el secreto para mantenernos vellos, jóvenes, fuertes, activas y sanas? ¡Eras y Flex! ¡Muy rato! Innovación para la salud articular. El único producto en el mundo traído desde España con todas las certificaciones. Contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, ácido hialurónico, magnesio, glucosamina, chondroitina y metil sulfonil metal. Viene en dos presentaciones. La primera es una lata de 450 gramos. La segunda son cajas de 30 sachets de 15 gramos cada uno sabor a vainilla. ¡Delicioso! Viene con un scoop dentro de la lata para que tú lo puedas diluir en agua o en el líquido que tú prefieras. También está la versión en sachet por si te olvidas y te vas corriendo, no tienes tiempo. Simplemente lo abres, lo viertes y te lo tomas en tu carro, en tu oficina, donde quieras. Fácil de llevar en la cartera. Se llama en la Ciflex Ultracomplex y solo lo tiene la única empresa en el Perú, la Pharma. Muy bien. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a este programa. Mi nombre es Alfonso Bahía y estoy con ustedes de seis y media a ocho de la noche. Hoy es lunes 15 de julio del 2024. Muchas cosas que comentar. Antes de hablar del caso de Donald Trump, el candidato del Partido Republicano, expresidente de los Estados Unidos, que ha sido víctima de un atentado para asesinarlo el día sábado a las seis y once de la tarde. En un meeting en Pensilvania, un francotirador disparó contra él y casi lo asesina. Hiriéndolo y generando, lamentablemente, la muerte de un bombero que se encontraba entre el público asistente a una presentación, un evento, un meeting de campaña del candidato republicano. Mucho que decir al respecto, pero lo veremos en unos momentos más. Hoy tenemos como invitado, dichos de paso, a hablar de ese tema a Juan Berguelún, CEO de UAB Latam, la empresa de drones más importante de América Latina y del Perú, que queremos preguntarle sobre la seguridad desde los drones. ¿Por qué cree él que no se han usado drones para, digamos, asegurar el escenario y justamente una posible contingencia como la ocurrida por Donald Trump en los Estados Unidos? ¿Cómo puede servir un equipo de drones para darle seguridad y tranquilidad a los asistentes y al político que están subidos sobre una tarima? Y también vamos a conversar con Juan Carlos Liendo, exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional, para que, bueno, analicemos, digamos, el aspecto operativo prevente dicho de lo que pasó con ese atentado y las consecuencias políticas o electorales sobre Donald Trump. Bien, hola, déjenme comentarles que el día jueves, viernes y sábado, durante dos días y medio, nosotros, como usted sabe, desarrollamos la jornada que está aquí. Así es, Tradición, Reforma y Libertad. Una jornada de reflexión política, una introducción al pensamiento conservador. Esto organizamos con Miklos Lukács, un pensador, un filósofo, uno de los hombres con mayor, digamos, difusión, conocimiento y con un bagaje de temas muy profundos en torno al conservadurismo. Varias obras publicadas. Y entonces, con Miklos y con la venia de The European Conservative, este medio europeo de enorme potencia e importancia, desarrollamos este evento que duró dos días y medio y que tuvo como invitados a Rodrigo Ballester, a Alino Mario Fantini, a Vanessa Kaiser y también a Francisco Tola y a don Fernán Altuveferdes López. Aquí hay unas fotografías del evento que comparto con ustedes. Bueno, quien les habla, hizo el primer día una breve introducción y bienvenida a los temas que íbamos a tratar. Y también, por cierto, en esa misma presentación hizo lo que corresponde Miklos Lukács, que explicó claramente qué cosa es el concepto de conservador y cómo se aplican las distintas, digamos, formas y maneras de pensar que tiene la sociedad y dónde están los temas centrales que se oponen al conservadurismo. Hizo una brillante presentación, Miklos, que estoy seguro fue del interés de todos. Después estuvo con nosotros Alino Mario Fantini. Alino Mario Fantini habló sobre la estética y el conservadurismo. Una brillante presentación donde nos explicaba por qué es que el progresismo busca destruir la belleza, busca destruir, opacar, destruir, quemar y minimizar y borrar del mapa todo aquello que constituye belleza artística. Porque de esa manera borra justamente la tradición, borra y combate aquello que los pueblos han sostenido como los lazos con su pasado. A través de las obras de arte, de los castillos, de la poesía, la literatura y demás. El progresismo busca deconstruir y busca arrasar con todo para cambiarlo por una nueva narrativa que desconoce el pasado. Y explicaba él cómo a través de la belleza se puede entender el pensamiento conservador. Después conversamos ese mismo día con Vanessa Kaiser, esta doctora en filosofía, esta mujer que está profundamente, digamos, embuida de una explicación al detalle sobre lo que significa la Agenda 2030, el peligro de la misma para todos y qué cosa se esconde como caballo de Troya dentro de esta Agenda 2030 y cómo puede ser perjudicial para todos. De hecho, tenemos un pequeño extracto de algo que dijo Vanessa y acá lo pongo a continuación. Lo primero que nos pasa es que nos provoca repugnancia. Es que uno dice, qué asco lo que le hacen a los niños con la ideología de género. Qué asco cada una de sus obras de teatro. Mostrando finalmente un útero al que le meten una cámara para adentro y ese es el protagonista de la obra de teatro. Qué asco. ¿Y qué nos pasa cuando algo nos da asco? Que no nos queremos hacer cargo de eso. Que esa es la inmunidad que tiene el progresismo frente a que nosotros podamos reaccionar. Todo lo que ellos hacen nos da asco. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Saben cuál es el problema? El problema es que una civilización tiene al menos tres esferas distintas. La esfera pública, la esfera social y la esfera privada. Y es a través del cristianismo que surge la esfera íntima. ¿Sí? Lo íntimo. El totalitarismo se mete en lo íntimo. Destruye absolutamente todas las divisiones. En Aristóteles, ustedes lo ven, está clarísima las divisiones. ¿Y qué es lo que ha hecho la ideología de género? Eso. Ha genitalizado la política a través de los grupos de activismo de minorías sexuales y eso le ha abierto la puerta para politizar los genitales de los niños a través de la ideología de género. Eso es lo que se llama desterritorialización. Y al exponer la genitalidad en el mundo de lo público, ¿a nosotros nos deja en shock? Bueno, a ver, brillante. Vanessa es una mujer que tiene muy claro lo que sucede en esta batalla cultural. Lo ha expuesto, lo ha sustentado. A lo largo de los días y medio nos ha, digamos, mostrado varias facetas de su pensamiento. Algunos clips vamos a pasárselos en los siguientes días y pronto tendremos la versión completa de todos los videos editados porque haremos muchas cosas más con este material. Por supuesto, nuestro esfuerzo en este evento, que como usted sabe ha sido, bueno, malatónico, no termina aquí, no ha terminado en el evento en sí mismo, sino ha comenzado aquí. Como Miklos lo ha señalado y le hemos venido conversando con él, esto recién ha comenzado. Nuestro deseo está en seguir difundiendo con intensidad, sin ningún temor, y de manera más masiva posible todo lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo. Entonces, en esta línea de pensamiento, yo le decía a usted que habíamos estado, bueno, con Miklos y también con Armino Manofantini y con Vanessa, que nos hizo esta estupenda presentación de la que le comento. También estuvo con nosotros al día siguiente Rodrigo Ballester, otro de los súper, súper tigres que nos acompañó. Él vive en Hungría y nos contó y nos contó el modelo húngaro. ¿Por qué Hungría se ha convertido en un problema para el progresismo? ¿Saben por qué? Porque defiende la familia. Porque Hungría da bonos en dinero a los que tienen más hijos y les da facilidades, mejores casas, mejores autos, mejores departamentos a los que más hijos tienen, porque buscan poblar, no lo que pasa en Europa, que están despoblando. Y al despoblar, lo que hacen es dejar que ingresen otras civilizaciones, otras sociedades y que esa inmigración que viene termine siendo absolutamente perjudicial porque busca no adaptarse, sino busca imponer una cultura. Esa imposición de la cultura es la que en España se está dando, por ejemplo, cuando en realidad se permite que una niña de 16 años o menos pueda abortar sin ningún tipo de permiso ni consentimiento, ni siquiera información de parte de sus padres. Basta que aquella lo desee. Y aunque parezca mentira, hay políticas de forma que si tú a un gato o a un perro le haces algo, vas preso también, entre otras cosas más. Entonces, se ha convertido esto en algo increíble, que lo que hace es promover que el que ha migrado, más bien sí desarrolle una cultura de proliferación, de desarrollo de sus propias familias y pueble, una sociedad de un espacio que ha sido dejado por los lugareños. En el caso de España, en el caso de otras sociedades, así de, digamos, delicado es el tema. Bien, eso fue una parte, ¿no? Lo que dijo Rodrigo Ballester porque se refiere mucho al modelo húngaro, económicamente hablando, políticamente hablando, socialmente hablando, y fue realmente interesantísimo escucharlo. Y estuvo con nosotros también Francisco Tudela, Van Brugger Douglas, así es, el ex canciller, el ex constituyente, que además, como ustedes saben, ha sido un vicepresidente y ha sido rehen de la Embajada de Japón, como lo recordé yo cuando hice su presentación. Hubo mucha gente que lo aplaudió y estuvimos realmente muy complacidos de conocer qué cosa es lo que él pensaba, en torno a qué. Él nos habló en el día 2 sobre el conservadurismo y el nuevo orden mundial, este ordenamiento global, qué significa, ¿no? Hizo una estupenda presentación. Y estuvo también con nosotros Fernán Arturo y Férez Lórez, conocido por todos con su chapa de político de huevo duro, para hablarnos sobre el movimiento conservador en el Perú. Una brillante conferencia. Mucha gente escuchando, realmente estupendo. Los ponentes, la interacción, la conversación permanente entre todos los asistentes ha sido en cada momento. También, tanto Vanessa, Pancho Tudela y todos los que estaban sentados escuchando a los ponentes, intervenían de manera permanente, haciendo y permitiendo que esto fuera un ida y vuelta constante. Todos atentos. Está el embajador de Hungría, que nos acompañó también ahí. Y otras personalidades. A la derecha está Javier Bravo, presidente de Adogen. Y otras personalidades. Atrás está el embajador Pasoldán, que veo desde acá. Hay gente de El Reporte. Está otro tipo de personas vinculadas al periodismo también. Aquí están los ponentes de uno de los días. Atrás está justamente Federico Prieto. Y aquí está justamente la mesa del día final, donde estamos todos. Es decir, estamos a la izquierda. Está Rodrigo Ballester, Miclos Lucas, Adino Mario Fantini. Está Federico Prieto Sely, a mi derecha. Está Quien Les Habla. Está Francisco Tudela, a mi izquierda. Está Fernán Artuve, con el micrófono. Y Vanessa Kaiser. ¿Qué hace Fernán? Fernán está haciendo un homenaje a Federico Prieto. ¿Y por qué le hace un homenaje? Porque Federico Prieto es un pensador, es un periodista que tiene una edad avanzada, que está retirado ya del periodismo profesional, pero que ha sido un hombre que, desde la época de la prensa y el comercio, ha sido y ha pertenecido a una generación de periodistas que le han dado mucha valía a esta profesión, a este oficio. Y en él queríamos hacer esta, digamos, homenaje a todos aquellos de su generación. Así que después me tocó a mí simplemente despedir junto con Miclos lo que había sido esta importante, digamos, reunión, que creo que está marcando un hito que nos parece fundamental e importante. Creemos que es seguramente no la primera, pero sí una de las mejores reuniones que hemos logrado hacer y que son el principio de algo mayor. Así es. Tradición, Reforma y Libertad con Rodrigo Ballester, Miclos Lucas, Albino Mario Fantini, Francisco Tudela, Fernán Antúñez Fébrez Lórez y Vanessa Kaiser. Estupendo, estupendo programa que hemos tenido y que ya les contaremos cuál será el siguiente paso. Bien, a ver, pongámonos ahora en la actualidad. Esta imagen que pongo a continuación es la imagen donde se ve la bala que está pasando al lado de la oreja y la cara del señor Donald Trump que está haciendo un discurso en Pensilvania. Ahí está marcada la imagen, efectivamente. Esto fue lo que pasó. A ver. Así es. Si quieres ver algo realmente que dijo, vea un vistazo a lo que pasó. Bueno, a ver, un atentado que buscaba asesinar a Donald Trump no era, como dijo algún medio de comunicación norteamericano, hubo una confusión y se detuvo el mitin y salió corriendo el candidato o ex presidente y futuro candidato del Partido Republicano. No fue así. No fue una bulla. No fueron fuegos artificiales. Fue una persona que durante varios minutos estuvo dando vueltas en torno a un edificio al que subió, tuvo tiempo de armar un rifle largo alcance y estar varios minutos fijando el objetivo en la cabeza del candidato norteamericano que terminó con el disparo hacia él y otras personas asesinando a uno de los presentes, que era un bombero que estaba con su familia, también como público, que miraba el mitin de Donald Trump y siendo inmediatamente liquidado por un equipo del servicio secreto que estaba en una azotea cerca de esto y que había ubicado hacía minutos a este hombre, pero que inexplicablemente no había recibido la orden de disparar. Otro video sobre el tema. Otro video sobre el tema. En fin, estas son imágenes terribles. Me han hecho acordar a la película JFK en la que se recrea el asesinato del presidente John F. Kennedy. Un asesinato hecho por lo que se denomina un lobo solitario. Por lo menos esa fue la teoría inicial. Alguien que de manera, digamos, personal, sin conexión con nadie, decidió coger un rifle y matar al presidente de los Estados Unidos en ese momento. Hace 60 años, 1990. 1963, si no me equivoco. Miren ustedes, ¿cuánto tiempo ha pasado? A ver, un poco más de detalles, escuchemos. Este es Thomas Krug, quien intentó asesinar a Donald Trump. La información en manos de Gabriel Michi. Sí, este joven de 20 años fue quien hacer, bueno, conmovió al mundo con estos ocho disparos que efectuó desde la terraza de un predio al aire libre, donde Donald Trump estaba cerrando su campaña en Pensilvania. y este joven de 20 años, Thomas Matthew Krug, fue abatido por los francotiradores de los servicios de inteligencia. Un joven de 20 años, residente en una pequeña localidad, a 70 kilómetros del lugar donde fue el ataque, viajó 70 kilómetros para participar, para cometer este intento de magnicidio. Recordemos que Donald Trump resultó herido en su oreja derecha, murió una persona del público que estaba allí, hay dos heridos graves, y también fue abatido finalmente este joven de 20 años que en 2022 terminó su escuela secundaria con honores e incluso recibió una medalla por su desempeño en ciencias y matemáticas. Un hombre que se está investigando a ver cuáles son las motivaciones, se desconocen todavía las motivaciones que llevaron a este joven a intentar asesinar al expresidente de los Estados Unidos. No hay que entrar en teorías conspirativas, obviamente, porque tiene más que ver con la paranoia, si se conecta o no con alguien, o si existe alguna conexión con alguien o no, porque existen en Estados Unidos particularmente muchos ataques con historias personales, sin ningún tipo de vínculo con política o ninguna otra vinculación que pudiere ubicarlo en una situación diferente. Bueno, a ver, sí, a mí me, digamos, llama la atención algunas cosas. No podemos importar la responsabilidad a nadie, pero sí podemos hacernos preguntas, que seguramente son las preguntas que usted se está haciendo. porque no me van a decir ustedes de que esto que ha ocurrido simplemente ha ocurrido porque un chico de 20 años decidió tomar el déje de su padre, subirse a una azotea y dispararle al señor Donald Trump en la cabeza. Eso no ocurre porque a alguien simplemente pasa, le provoca por una calentura hacer una cosa así. Esto es un acto de planificación absoluta que necesita tener recursos, horarios, un plan, una ruta de llegada, una ruta de salida. Necesita tener información muy importante desde dentro y ciertamente contar con la ineficiencia, ineficiencia, por decirlo menos, desde el servicio de inteligencia. ¿O no creen ustedes eso? Ahí está la imagen de Trump que recibe primero el disparo, pasa por orejas, se la coge en la segunda foto y la tercera llave sangre en su mano. Este es el espacio donde ocurre lo que estamos hablando. El punto superior, rojo, pequeño, es el lugar donde estaba el tirador. El cuadrado que está más abajo es el lugar donde Trump recibió el disparo y donde están ubicados los francotillones está en un cuadrado rojo a la derecha inferior. Este es el tirador con el rifle en mano a punto de dispararle a Donald Trump. Está en ese momento seguramente fijando la cabeza de Trump en la mira de su rifle y esto ha sido posible porque hay N videos y fotografías del hombre. Hay gente que ha dicho a la policía al servicio secreto con gritos y demás de que había un hombre que estaba listo a disparar que por favor lo detuvieran y nadie hacía nada. Este es el hombre que termina muerto como ustedes lo ven. El servicio secreto ha tenido la información y ha tenido por lo menos tres o cuatro minutos de fijar al tirador asesino con sus equipos como ustedes los ven listos para poder detenerlo pero no le daban la orden y nunca le dieron la orden finalmente ha disparado después que disparó el asesino dejándole a Trump como ustedes ven con una oreja por la que pasó la bala y casi lo asesina Trump salió ileso bueno tiene esta herida en la oreja pero pudo estar muerto hasta ahora con las enormes consecuencias que esto hubiera implicado en la política de Estados Unidos y más allá de Estados Unidos inconcebible un hecho como este ocurra en este momento en plena campaña presidencial norteamericana con un sistema de seguridad absolutamente preocupante no entendemos cómo puede haber ocurrido esto el señor Trump está muerto no por la capacidad de prevención que tiene su equipo de seguridad sino por la torpeza por el viento que desvió la bala por el movimiento abrupto que hizo el propio Trump de su cuerpo y su cabeza al momento en que estaba hablando y que permitió que la bala no le impactara en el cerebro sino que se fuera a la oreja esta es la imagen que da la vuelta al mundo de un Trump herido pero con el puño en alto dando una sensación de triunfo y de supervivencia y de aliento a los demás que lo seguían y que volvieron a gritar vivas en el evento donde se encontraba ya por supuesto está en los medios de comunicación y en los merchandising pero esto es una cuestión gravísima el analista Larry Johnson ex analista de la CIA dice que el servicio secreto o fue incompetente o fue cómplice de un plan para asesinar a Donald Trump no hay otra manera de verlo no lo decimos nosotros lo dice él lo dice Larry Johnson analista de la CIA del servicio de inteligencia de los Estados Unidos ¿cómo es posible esto? ¿por qué ponemos Efesios 6 porque el disparo fue hecho a las 6 y 11 6 y 11 de la tarde ¿qué dice Efesios? vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las rechazas del diablo vestidos de toda la armadura de Dios a las 6 y 11 fue disparado el fusil que quería eliminar al señor Donald Trump aquí está este video miren ahí están las balas del asesino miren ustedes esa es la que le da a Trump y las demás balas que mata a otras personas y la bala la línea que está en la parte superior es la del franco tirador que después que ha disparado logra neutralizarlo matándolo pero ya habían disparado cuatro balas que han generado la herida en Trump y la muerte de otros ¿qué dijo el presidente Biden apenas o por esto? a ver escuchemos que hay violencia o violencia en América pero la idea la idea que hay violencia o violencia en América es tan apropiado es tan apropiado todos todos deben condenar todos están apropiado And if I am able to speak to Donald, I'll let you know that as well. So far, it appears he's doing well, number one. Number two, that they're thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. We have some reports, but not final reports. And every agency in the federal government, and I'm going back to my phone to speak with the federal agencies that are being put together again to give me an updated briefing. If anything happened, they learned more in the last couple of hours. So, thank you very much, and I hope I get to speak to them tonight, and I'll get back to you if I do. Bueno, a él le pareció algo inapropiado. Quieren asesinar al presidente de Estados Unidos y a él le pareció inapropiado. Aquí está un poco como se salva. ¿Se dan cuenta ustedes? Él movió la cabeza, como está en el cuadrado de abajo a la derecha, porque si hubiera tenido la cabeza como estaba inicialmente hablando, ¿estaría en este momento con el cerebro partido del dos y muerto? Por supuesto que sí. Inconcebible lo que ha ocurrido. Inconcebible lo que ha ocurrido. Muchos creen que ha sido efectivamente la mano de Dios la que lo ha salvado. Podría ser. Hablan también de una ráfaga de viento, que fue lo que salvó al presidente Donald Trump. Una ráfaga de viento. Podría ser. Podría ser también la ráfaga de viento. ¿Qué ocurrencia? Claro que sí. Dice que va a unir al país Donald Trump. Ha dicho que está cambiando su discurso y que va a decirlo de otra manera el día jueves. Y el héroe que murió está ahí. Protegió a su familia y fue al que le alcanzó la bala que iba a la cabeza de Trump. Elon Musk anuncia que le intentaron detenar dos veces en los últimos ocho meses. Y el senso secreto se habría negado a neutralizar el atacante de Donald Trump antes de que sea ubicado. Eso dice una de las personas que estuvo ahí. En fin, esto es un poco de lo que se trata este programa del día de hoy, amigos. Vamos a ver la entrevista primero con Juan Bregelú sobre qué cosa hay que se puede hacer desde el aire para mejorar la seguridad. No solamente en el caso de Trump, sino para todos los candidatos en el Perú. Y, por cierto, ¿qué cosa piensa Juan Carlos Lindo? Vamos con las dos entrevistas en este momento. Adelante, por favor. Bien, estamos con Juan Bregelú, un experto y además dueño de una de las empresas generales más importantes de América Latina y del Perú. ¿Qué tal, Juan? Gracias por acompañarnos. No, al contrario. Un placer estar acá contigo. Lo ocurrido con el candidato Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, tiene una enorme gravedad, pero tiene mucho que ver con lo que tú tienes como actividad profesional, que es el tema de los drones. La pregunta que primero te hago es ¿cómo aprecias desde el punto de vista de la seguridad, bueno, aérea, lo que ha ocurrido aquí? Sí, porque se ha hablado en las últimas horas de que no se hizo, digamos, el análisis suficiente para poder prever los escenarios, no se tomó las medidas, pero tampoco hubo una protección aérea ni de helicópteros ni de drones. ¿Cómo funciona la protección de drones para el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió en Pensilvania? Sí, es bastante extraño, porque yo he estado viendo las imágenes y tal, que es de conocimiento público, y no es un área demasiado compleja como puede ser Manhattan, que tú tienes una cantidad de edificios y tal. Aquí habían tres o cuatro edificios en los cuales, desde un drone que pudiéramos utilizar, un drone básico, ni siquiera un drone sofisticado, un drone muy básico, tú hubieses podido salir cinco minutos antes de que empiece el meeting y hacer un ocultamiento, hacer una foto, básicamente, de qué es lo que está ocurriendo a 50, 100 metros de altura, y hubiese podido apreciar este francotirador que estaba, evidentemente, en un sitio bastante cerca. Abierto, visible. Y no solo eso, sino que pasa que esta tecnología es bastante nueva y puede decir, bueno, sí, puede ser nueva para los peruanos. No, también hay agencias en las cuales, por alguna razón, no están abiertos a utilizar esta tecnología. Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, en este caso, pareciera que es el servicio secreto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen, no se vuelan drones alrededor de 10 o 15 millas donde está el presidente. Y con eso ya, supuestamente, crean un no-tum. ¿Qué es un no-tum? No-tum es una nota como una especie de aviso a los navegantes, aviso a la gente que vuela. Entonces, tú le dices, tú en esta sección, a partir de tal hora, a tal hora, en esta área, no puedes volar. Pero eso, Juan, sería lo equivalente a decir, por ejemplo, una norma municipal que señale que no se puede robar celulares en tal distrito. Pero eso no existe. Exacto. Ese es uno de los retos de esta nueva tecnología. Hay mucha gente, y particularmente en Perú, que yo he estado en varios escenarios y me dicen, no, ya yo hice un no-tum. Pero déjenme decirles que la no-tum, el único que protege es al funcionario que hizo la no-tum. Porque no le protege al que va a estar directamente afectado. Pero creo que el asunto en Estados Unidos con Trump fue de que no utilizaron esta tecnología tan básica para poder hacer un ocultamiento de cómo está el área alrededor de donde el presidente va a ser tú. Ahora, lo que yo he visto, hemos estado en Barcelona y en Madrid contigo, justamente, conociendo todo el detalle de cómo es que los drones en el campo de la seguridad operan. Y a mí me sorprende que exista todo un conocimiento sobre lo que hacen en el aire, en tierra y bajo el mar. En el aire, es muy interesante el caso que hemos visto juntos, cuando anclas un drone, es decir, pones un cable que casi es invisible, por donde va la energía eléctrica y los datos, y va hasta un drone que puede estar arriba 50 o más metros de altura, con cámaras muy sofisticadas y que, como vemos, te puede mostrar con claridad no solamente dónde está y cómo se mueve ese escenario, sino inclusive te pueden decir cuánta gente hay, pero tú puedes enseñarle a esa tecnología y ese software que te diga dónde hay armas, cuáles son las zonas calientes donde tú dices si se mueve una cucaracha me avisas, o sea que tú desde el aire con un drone que no va a sonar ni lo vas a poder ver, estás con una capacidad de conocer lo que ocurre en 500 o más metros a la redonda, dando una cobertura sería muy importante a quien esté ahí, esto que lo hemos visto en España y que lo están haciendo en Europa y que viene justamente del uso de drones en espacios de guerra como hemos visto en Israel y en esa guerra con Hamas, cómo no se prevé que se utiliza si hay hasta películas que hemos visto de Hollywood donde los drones atacan al presidente de la república, entonces si todo eso es parte de lo que ya conocemos en la realidad debe ser mucho más sofisticado porque no se ha usado en este caso. Creo que tú mismo a tus oyentes le has explicado ese es el problema, o sea, una persona periodista como tú que ha podido entender el potencial de esto en 10 minutos porque tú has estado en esto relativamente poco lo encuentra bastante evidente pero un servicio secreto o una autoridad nacional que no lo pueda ver que no lo pueda analizar esto yo creo que nos lleva a pensar sobre teorías un poquito no sé si el nombre sea maquiavélica pero conspirativas o ineficiencia o ineficiencia en el mejor de los casos en el mejor de los casos yo creo que es ineficiencia en el peor de los casos podemos hablar de conspirativa porque es demasiado básico amén de lo que vemos que le dijeron que le avisaron que había un tipo en el techo etcétera etcétera pero lo evidente es esto si hubiesen podido solucionar o prever con un vuelo de dron de cinco minutos punto ahora bien no se hizo y no sabemos si se hará pero vamos a tratar de traer alguna enseñanza para digamos nuestros locales locales digo para el Perú porque estamos justamente conversando que el día 12 de julio que fue el mes pasado según la ley se han podido escribir ya se venció el plazo para que quienes quieran participar en política lo hagan con partidos políticos hay un montón de género que se ha escrito creo que son dos mil personas mil quinientas personas a lo que voy es que van a producirse una serie de mítines como el de Trump en el Perú a nivel nacional bueno yo no sé si tenemos niveles de desquiciamiento o de confrontación que puedan llevarnos a ese tipo de circunstancias Dios no lo quiera es decir Dios quiera que no exista ningún tipo de atentado pero la política es como es y para eso se utiliza la tecnología para ayudarnos a prever entonces es posible que en el Perú tengamos esto que hemos visto en España ustedes como UABELATAM lo tienen aquí o sea si yo hago un mítin para mil personas en el campo de Marte y tengo temor sobre mi vida correcto y quiero dar la seguridad a la gente para evitar infiltraciones o cosas por el estilo tú me puedes dar un servicio de un dron anclado que sea prácticamente invisible insonoro y que pueda detectarme con software si alguien tiene un arma por ejemplo o algo por el estilo claro y no entraríamos solo digamos solo en los primeros 5 minutos del evento sino también unos días antes o sea yo te puedo decir digamos haciendo un vuelo previo oiga yo creo que de acá puede haber un problema o de acá puede haber otro problema y identificar y de acuerdo a eso vemos cómo está entonces identificamos las áreas de peligro y de acuerdo a eso 5 o 10 minutos antes del evento identificamos si esas áreas de peligro están protegidas o están revisadas entonces y también si es que aprieta mucho el zapato podemos poner como tú bien dices un drone a 50 o 100 metros todo el evento todo el evento porque cuánto puede durar un evento 3, 4, 5 horas nuestro drone puede estar una hora y media pero nuestro drone puede estar en el aire alrededor de 8 o 10 horas sin mayor problema claro porque lo que habíamos conversado es que tú tienes una solución que permite que por ejemplo en un partido de fútbol donde hay una gran aglomeración lo que ha pasado en el partido de ayer Colombia-Argentina se tiene que poner creo que una o dos horas por un tema de seguridad claro bueno tampoco hay drones ahí lo único que tenemos imágenes en celulares de gente que hace pero si tú hubieras tenido un equipo de drones hubieras sabido dónde está el problema y hubieras podido actuar de otra forma otra vez la tecnología existe ya la hemos visto simplemente es botón de traerla y usarla claro ahora digamos estamos viendo que hubo este atentado pero esto se puede utilizar para múltiples cosas por ejemplo ese problema que hubo en Perú hace tiempo donde mandaron a 50 policías contra un tumulto de 5.000 personas eso se podía haber evitado tú tienes un dron digamos en la policía que se identifica cómo viene la gente o sea si son 50 si son 100 o son 5.000 entonces los mítines también se puede hacer algo parecido entonces cuando la gente sepa que algún de algún dron está filmando ese escenario va a comportarse un poco mejor que simplemente saber que no lo están filmando pero lo importante es que inclusive para efectos de poder conocer qué ocurrió el tema es clarísimo porque tu dron está registrando unas imágenes o sea el dron no solamente vuela graba exacto entonces si tuviéramos tenido un agua vela tan contratada por el Servicio Secreto en Pensilvania o por el Partido Republicano te hubiera contratado te hubiera llamado Donald Trump aló Juan por favor give me a dron immediately le hubiera sancrado un dron y en este momento tendríamos las imágenes de todo lo que ocurrió en 4K de manera impecable y si hubiese querido ser más sofisticado porque obviamente ahí pagan bien yo le hubiese podido un sistema de inteligencia artificial para identificar en un área de 300 o 500 metros cuadrados si hay una persona tirada con un fusil entonces obviamente y eso las horas altas inmediatas exacto exacto entonces quiere decir que es posible tener esta tecnología al servicio de la seguridad hoy día en el Perú no es que estemos hablando de una película de Hollywood no 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 y como te digo y estas aplicaciones no tienen que tener un dron de 200 mil dólares con un dron de 3 mil 4 mil 5 mil dólares digamos y con el setup adecuado y con los conocimientos adecuados que nosotros podemos ofrecerle a los partidos políticos o cualquiera podemos nosotros satisfacer ese requerimiento porque en la actualidad uno hace un evento de este tipo político deportivo multitudinario ¿no? y tienes temor por muchas razones tú dices bueno al margen digamos dejemos el atentado criminal a un lado pero lo concreto es que tú puedes decir van a robar van a sustraer carteras celulares billeteras pueden haber desmanes pueden haber robo de computadoras en fin ¿no? porque los espacios donde tú te desempeñas y hay mucha aglomeración es posible que pueda ocurrir esto potencialmente exacto pero si tienes un dron anclado como se llama yo tengo esa imagen que se está captando y registrando permanentemente al margen de que me avise ¿no? forensemente digamos después que ocurra yo puedo coger la imagen y decir bueno mira aquí está esto es mira este es el video ahí está la persona cuando se roba el teléfono y sale caminando eso es este es el que tiró la piedra por ejemplo miren ustedes el potencial que pudiera haber para la policía en el momento que del monumental o del estadio de la alianza salen por la tribuna norte 10.000 personas ¿cómo yo voy a poder controlar a 10.000 personas y saber lo que está pasando? con un dron lo puedes hacer y puedes darte cuenta oye en esta esquina inferior izquierda realmente comenzó el tumulto y después se lo volteó con este y este comenzaron a tirar piedra por acá este volteó el carro o sea y todo eso queda evidenciado porque es más interesante que el uso de cámaras claro por el dinamismo que tiene el dron el dron puede el anclado queda ahí pero tú puedes tener un grupo de drones que pueden seguir la multitud exacto y a una distancia al que la conoce puede tener una piedra no vas a ni verlo inclusive el anclado yo te digo tenemos un dron tenemos un zoom óptico de 50x para los que no son técnicos eso te permite a 500 metros ver el color de tu lapicero en tu camisa no te puedo creer o sea que con eso a 500 metros de altura a 500 metros de altura veo el color de tu lapicero wow o sea que ahí podemos hacer evolucionar sobre reconocimiento facial obviamente y todo esto tiene armas temperaturas movimientos temperaturas es un poquito más no tan sencillo porque hubieron varias iniciativas te digo con la pandemia que dijeron vamos a utilizar los drones para la temperatura pero no es tan aplicable por poco porque las temperaturas se pierden en una distancia corta claro pero si yo levanto la cabeza y me ven si pueden saber quién es exacto y es más yo te digo yo cuando viajo a Estados Unidos últimamente ya ni siquiera presento mi pasaporte con reconocimiento facial te sacan mil puntos de tu cabeza de ojo a ojo y tal y ya está igualito es lo que están haciendo los drones ya entonces quiere decir que la lección que es lo que quiero sacar y por eso me interesa mucho tu opinión es que vamos a ver en el caso de lo ocurrido llama la atención poderosamente la inexistencia de un planeamiento hecho desde el aire para poder prever las zonas peligrosas exacto y durante el evento que haya habido una vigilancia para que esas zonas que habían sido definidas como peligrosas se tuviera el control claramente si algo se movía y alguien pudiera haber dicho sí pues pero hay limitaciones de presupuestales o sea no es aplicable esa excusa de que ha habido limitaciones presupuestales no existe ¿por qué? porque un drone un drone de mil dos mil dólares para proteger o una cesión de un presidente claro pues o sea de un presidente de una potencia del primer mundo porque eso es lo que costaría un drone para hacer esa vigilancia con anterioridad para el meeting eso es lo único que costaría ahora es inconcebible que no haya habido esto pero así o sea a mí me llama poderosamente la atención cuando hemos estado en Madrid y en Barcelona lo que yo he visto me ha parecido el presente no el futuro y cuando escuchaba las presentaciones de los expertos ellos te hacían referencia a lo que ya vienen haciendo entonces si estas personas en España lo vienen haciendo o en parte de Europa yo imaginaría que un servicio como Estados Unidos como el tema de los unidades hace rato que la tienen recontra clara bueno te puedo decir en Perú nosotros también la tenemos clara te digo y no puedo mencionar el nombre de la minera pero muchas de las minas aquí son a tajo abierto entonces que es lo que pasa a tajo abierto producen explosiones entonces la minera me ha pedido y ya lo estamos haciendo poner una mina arriba un dron encima de la explosión para ver de que no haya ninguna persona alrededor de 200 metros que le vaya a caer piedras claro de un accidente entonces yo lo hago eso en tiempo real 5 minutos antes como lo hacían antes con una movilidad con personas y todo no así lo hacen en todas las minas bueno eso lo hacen menos en esta menos en esta o sea que el dron pero como cargas la batería del dron no la cargas normalmente porque tú lo que quieres es prever esto 5 minutos antes de la explosión tú necesitas estar ahí 30 minutos 5 minutos antes de la explosión haces esto le dices el ok al del explosivo listo no hay nadie listo ok y haces el explosivo ya bueno pero entonces quiere decir que el dron hoy día esa tecnología ya está nos puede ayudar y está en el Perú está en el Perú pero te hago otra pregunta tú me comentaste aquí creo que la primera vez que yo te entrevisté o la segunda me dijiste yo puedo subir al cerro de San Cristóbal y tener una piedra para ese gobierno era una metáfora y no hay como saberlo y podría también tener un dron desde ahí y hacer algún tipo de gracia entre comillas que sea prejudicial para justamente la casa de la Presidente de la República donde vive el ejecutivo está ahí y eso es muy cerca porque de San Cristóbal ahí deben ser unos 500 metros sí más o menos más o menos que para un dron debe ser ¿cuánto tiempo de vuelo? ¿5 minutos? ¿10? no 2, 3 minutos 2 minutos 2 minutos 2 minutos o sea que en la actualidad yo podría poner una pelota de tenis en uno de tus drones sí y tú podrías hacerlo despegar de San Cristóbal podría volar y soltar la pelota de tenis en el centro de Palacio de Gobierno mira te voy a contar como tú sabes nosotros operamos en 9 países en Latinoamérica hay un país en la cual en su cárcel principal nos ha contratado a nosotros para ponerle un sistema antidron el funcionario nos dijo creo que hay alrededor de unos 3 o 4 vuelos extraños de un dron de las casas alrededor a la cárcel o sea que en esta cárcel que es un lugar donde están los detenidos exacto te reportaba que habían vuelos de drones digamos para dejar cosas para dejar cosas en el patio de la cárcel y el dron venía una vez al día y dejaba algo exacto y nosotros le pusimos un sistema antidron y surprise surprise no eran 2 o 3 vuelos eran 4 eran 30 vuelos por día 30 vuelos esos son mil vuelos por mes o sea que habían mil entregas exacto exacto de lo que sea de día y noche y lo que pasa es que este dron y tiene que ver con la tecnología son eléctricos y pequeños entonces tú no tienes que esperar la noche para hacer el delivery tú subes a 100 metros ni lo ves ni lo escuchas y tu error son 20 centímetros y lo sueltas y lo sueltas sueltas algo de 200 o 300 gramos puede ser una calibre 22 drogas lo que tú quieras entonces la respuesta a mi pregunta sobre si puedo llevar una pelota de tenis de San Cristóbal hacer volar un dron 2002 y sueltar la pelota en Palacio de Gobierno es positivo o negativo si es positivo y tú eres bastante este cuidadoso prudente cuidadoso prudente dices una pelota de tenis pero pudiera ser cualquier otra cosa y no hay y el Palacio de Gobierno en el caso de Perú está totalmente desprotegido y no me digan a mí las autoridades que ya sacaron un no tam ¿qué es un no tam? es lo que estamos hablando una regla en aviación que se dice usted no puede volar acá ese es un no tam lo que hablábamos que sería en realidad casi un eufemismo o sea sería decir por si acaso en la plaza de armas no se puede robar exacto exacto es lo mismo es lo mismo cuéntame otra entonces el asunto y es un poco la parte delicada ¿quién está protegido con un no tam? el funcionario que lo hizo claro pero no pero no la autoridad que se va a proteger bueno había un dron que tiró una pelota de tenis bueno ese dron es ilegal está prohibido claro yo hice acá mi documento que dice que no se puede volar exacto el que lo ha hecho ha cometido un delito exacto pero ese no es el punto exacto exacto porque si no bajó ese esquema no hubiera habido un ataque de drones a Israel exacto ¿no? exacto o sea va a decir Israel por si acaso yo tengo una norma que dice que no pueden volar drones enemigos ah si claro señor entonces vamos en otro país eso es bombardean ese es el asunto con la tecnología y con la delincuencia claro la tecnología la delincuencia no se puede combatir en forma nice hay que tomar medidas de la misma forma tecnológica para evitar que este tipo de cosas ocurran y regresando a tu punto si realmente a mi cuando he visto las noticias me llamó la atención porque si me dijese que de repente oiga si hay que proteger al presidente con un par de helicópteros un Sikin o algo de eso yo te diría bueno pues de repente como era candidato y no podía tener recursos y tal pero esto no tiene no tiene nombre la verdad que llama mucho la atención demasiado demasiado muy bien Juan gracias por acompañarnos al contrario un placer espero haber podido ilustrar un poquito con mi conocimiento sin duda amigos continuamos con el programa adelante bien estamos con Juan Carlos Liendo para conversar en torno a lo ocurrido con el candidato presidencial Donald Trump que tal Juan Carlos gracias por acompañarnos en tu calidad de experto y profesional en inteligencia muchas cosas que comentar en principio ¿cuál es tu lectura de lo ocurrido con el candidato y expresidente de los Estados Unidos Donald Trump en Butler, Pensilvania? bueno gracias por la invitación Alfonso un gusto de estar contigo conversando sobre este tema tan importante de repercusión global a la larga bueno la primera impresión de lo que ha sucedido con Donald Trump un candidato digamos que tiene el más alto perfil de riesgo de ser asesinado en las circunstancias de polarización actual evidencia dos cosas fundamentalmente digamos primero serias deficiencias objetivas y concretas en el diseño y la conducción de la fuerza de protección y seguridad del candidato que ha podido ocasionar su muerte y segundo en las consecuencias inmediatas en términos de proyectar a Trump como el líder absoluto del partido republicano con las mayores posibilidades de tomar la presidencia con un significativo impacto político tanto dentro de los Estados Unidos como en el mundo esa es la dimensión de lo que vamos a conversar bien o sea acá hay dos temas acá revisemos antes de ver la política que me parece mucho muy interesante revisemos la parte operativa ¿qué pasó? porque a ver este este es un lugar muy sencillo muy simple es muy fácil para cualquier persona que no conoce seguridad pararse donde va a estar el escenario mirar alrededor digamos 30 segundos y darte cuenta donde podría haber potencialmente peligro si me dicen a mí Alfonso anda y mira donde está el peligro te diría ahí aquí y allá podrían haber allá unos francotiradores lo mismo que te puede ocurrir que puede suceder ¿no cierto? exacto un nombre de seguridad o un equipo de seguridad o los equipos de seguridad tienen más experiencia obviamente que yo y que mi sentido común deben conocer al dedillo entonces imagino que tienes varios grupos de avanzada que van analizan revisan conversan y después te explican su propia seguridad de muchas maneras definitivamente mira para decirte una cosa muy sencilla ¿no? cuando a veces yo he invitado algún miembro de la Fuerza Armada en actividad importante a este canal uno o dos días antes ya está la gente de su equipo de seguridad preguntándome hurgando llamando y yo veo varias horas antes de que llegue a esta oficina a varias personas de esa rama de la Fuerza Armada en vehículos y demás o sea han hecho una revisión minuciosa seguramente hasta de mí definitivamente para una entrevista en un estudio de televisión exacto con una persona relativamente conocida si tú eres un candidato presidencial en esta polarización que hay en los Estados Unidos con ese discurso importante y si quieres provocador de Donald Trump claro y se para ahí es evidente que puede haber en cualquier momento un disparo ya y si tú mirarías el escenario obviamente que esa digamos ese techo de esa fábrica era un lugar potencialmente peligroso totalmente entonces explícanos cómo puede ocurrir esta vulneración a ver definitivamente todos los hechos que tú descubres digamos y en el alcance de las tres condiciones básicas que hay para proporcionar seguridad a una persona importante en este caso más aún si es un candidato disruptivo como Trump en un escenario polarizado que son las elecciones norteamericanas tienes el equipo de protección personal inmediata cercana para proteger su vida un segundo equipo para proteger las rutas de acceso y salida del lugar donde se va a estar expuesta la persona importante y un tercer anillo que cubre los espacios adyacentes inmediatos más peligrosos toda esa responsabilidad del servicio secreto y lo que hemos apreciado aquí es que nuevamente hablando de hechos concretos el lugar donde ha disparado el tirador que ha atentado contra la vida de Trump el tiempo en que ha sido detectado o sea responsabilidad del tercer anillo estamos hablando más de un minuto y medio por lo menos de alto riesgo ese es un hecho concreto primero en el segundo anillo que es proteger digamos las rutas de acceso salida o neutralizar las amenazas del tercer anillo están los francotiradores y vemos un comportamiento no profesional o sea un francotirador que de repente está esperando recibir órdenes que suelta su arma al momento de los disparos había otro francotirador tendido no se apresa mucho en el video pero vemos que un francotirador en plena misión de riesgo habiendo detectado un sujeto de alta de alta probabilidad de hacer daño al candidato suelta su arma en un momento y tercero la muerte que se produce en la tribuna y los heridos de disparos que obviamente estaban dirigidos al candidato muestran una falla total y aparte la reacción de su equipo de evacuación totalmente nerviosos descoordinados entre ellos entonces es un aspecto complicadísimo podríamos separarlo en el antes en el durante y en el después veamos el antes un segundo en el antes tú señalas con mucha precisión que hay un scouting una revisión una planificación para evitar que esto ocurra y cuando digamos no se ha llevado a cabo esa planificación adecuada queda un problema por resolverse ok pero se produce el evento ya está Donald Trump hablando ya hay un problema de no haberse planificado correctamente pero hay un par de equipos de seguridad que tienen profesionales dispuestos a disparar si es que ven un peligro es correcto pero hemos conocido por los videos que han aparecido que varias personas en varios momentos antes del disparo contra Trump alertan a la policía alertan al servicio secreto comentan se le graba al hombre se le ve al hombre subiendo se le ve armando se le ve apuntando hay fotos y videos del hombre que está haciendo eso y se ve como tú has señalado también antes de que se produce el disparo los hombres sobre un tejado atrás de Trump que están mirando en la dirección donde dio el disparo y después se están apuntando están identificando y después se están ya apuntando pero no disparan pero no disparan y se ha digamos filtrado no sabemos si es verdad una opinión que posiblemente sea de uno de los que ha disparado a nombre del servicio secreto que dice que él tuvo tres minutos en la mira al tirador pero que como no le ordenaron disparar no disparó entonces hasta antes que se produce el disparo hay una situación absolutamente anómala por decirlo menos o sea esté el peligro te dicen la gente lo están viendo pero no se produce el momento en que se neutralice el peligro si no se le deja avanzar se le deja disparar ¿cómo es posible eso? ya a ver antes de ver el disparo ¿cómo es posible hasta ahí? hasta ahí antes de ver el disparo sí bueno no tenemos los datos exactos precisos para dar una conclusión certera pero si podemos estamos especulando estamos especulando en base a qué especulamos a doctrina a conocimiento quien habla ha sido instructor digamos en cursos francotiradores del ejército por ejemplo que interesante en la parte de inteligencia digamos un poco no involucrado con ello o sea el francotirador es uno de los tipos más entrenados y el curso más exigente y duro y no solamente el francotirador se entrena digamos en términos de agarrar, disparar y dar en el blanco mínimo a mil metros no es eso porque es todo un sistema es un sistema de reconocimiento previo o sea a la reparación reconocimiento planeamiento una cadena de comando bien clara definida y una línea muy delgada de discrecionalidad del francotirador o sea el francotirador no es una máquina robot si no mejor te pongo un robot con un fusil de alta precisión y lo activo desde acá desde tu oficina no necesitaría francotirador entonces todos esos elementos de lo que podía llamarse doctrina comparada para el entrenamiento y aplicación de la fuerza con un francotirador no se han cumplido en ese momento antes del disparo con el agravante de que mira hay filmaciones caseras del francotirador acomodándose de gritos de alerta antes del disparo eso es un hecho concreto dos los francotiradores han estado mirando al francotirador es lo que se ve lo que se aprecia y lo han tenido en la mira y se ha producido un espacio de tiempo donde no se ha neutralizado una amenaza real y factible todo eso es una evidencia es un hecho concreto y eso esa evidencia podría hacerte pensar que por lo menos ha habido un fallo o sea de hecho hay una incapacidad una negligencia de hecho hay objetivamente incapacidad negligencia puede haber ineficiencia también falta de experiencia lo que sea y algunas personas podrían seguramente mal pensar complicidad podrían claro ya es eso ahí necesitamos más elementos claro más elementos ahora tienes ahí tú pero antes de te pregunto sobre el tirado correcto a ver este joven tiene 20 años o 22 años creo que 20 años estudia por la zona relativamente es un hombre joven inscrito de manera oportuna en el partido republicano donante de 15 dólares algunos le han encontrado videos de algunas participaciones políticas determinadas pero que reconocen los amigos que es un hombre solitario que es un hombre que es buleado desde el colegio por su apariencia de forma de vestir o lucir y que más bien era un hombre un poco raro y silencioso sin amigos sin grupo de referencias sin familiares ya a ver es curioso porque eso pareciera como una especie de perfil es un perfil sí es un perfil de lo que desde externo se llama un lobo solitario un lobo solitario lobo solitario en el escenario de seguridad sobre el cual como cualquier lobo no tiene más control que su propia decisión y su propia voluntad es una persona que armado de un fusil o activado psicológicamente por cualquier circunstancia puede generar daño y muerte sin involucrar a otra persona que a él mismo y cuando le ocurre algo a él mismo ya se acabó todo o sea no hay una conexión adicional no tiene amigos no tiene familia nadie de referencia cercano digamos es un lobo solitario que vive solo y puede causar daño o muerte sin involucrar en complicidad o afección a ningún tipo de grupo o sea tiene ese perfil ya dejámoslo ahí ya ocurre el disparo correcto se produce un disparo vemos claramente que está Trump mirando de una manera gira la cabeza un poco y aparece la bala que le dispara o le llega a la oreja ¿no es cierto? sí y entonces se producen creo que varios tiros más algunos matan a un bombero y llenen a otras personas exacto producidos todos esos disparos que son 4 o 5 después de que se escuchan esos disparos recién el hombre de seguridad que está en el tejado aplica su fusil y mata al este shooter que está ahí exacto ahí vamos a ver un análisis técnico primero ajá los 4 o 5 disparos digamos se producen en no más de 2 segundos así es no hay forma así es si no lo hubiera tenido en la mira si no lo hubiera tenido en la mira no lo puedes matar en el segundo 3 correcto o sea porque el agarrar fijar ubicarlo no un hecho concreto es que este sujeto ya ha estado en la mira antes de que pueda ser lo disparo o sea que lo han venido por algunos segundos o minutos y ha fijado exactamente la cabeza de Trump ahí y la mira apuntándolo con la cruz en la cabeza de Trump simultáneamente el francotirador apuntándolo también a la cabeza a él porque mientras el tirador está apuntando a Trump es un blanco vulnerable porque está quieto claro y el hombre se hizo secreto también hacía el hombre lo propio exacto esperando que le avisen exacto con un fusil super profesional con un super profesional en cambio el tirador tenía un AR-15 debe haber sido un buen tirador porque digamos el AR-15 tiene como rango de acción unos 250 metros aproximadamente 120 140 digamos hay pequeñas variaciones de viento pero un francotirador conoce todo eso y en realidad ha podido matar a Trump o sea no hay una explicación lógica para que un disparo te roce el rostro digamos así como te ha rozado el rostro ahorita podríamos estar hablando del asesinato de Trump es un hecho concreto es un hecho concreto el movimiento de cara que es algo impredecible y además de ello el viento que según un experto puede haber ocurrido como una de las varianzas dentro de esa probabilidad de certeza que no es más de un centímetro claro ha logrado saber la vida de Trump sí pero a ver dos cosas técnicas mira es un movimiento de cabeza ya que puede ser de menos de un centímetro pero también es un movimiento de cuerpo sí pues es un movimiento del cuerpo que lo hace inclinar un poquito más si hubiera movido solo la cabeza estaría muerto claro como él se mueve él está así él hace algo así exacto ese movimiento del cuerpo le salva la vida sí a ver ese movimiento del cuerpo es providencial providencial digamos o sea existe lo sobrenatural es un hecho también concreto más allá digamos y dadas las condiciones de ese movimiento en ese momento con esa exactitud digamos yo lo consideraría como providencial providencial muéstranos Alejandro los siguientes dos diapositivas por favor la imagen la siguiente la siguiente por favor gracias ahí está él hablando correcto y es el momento que todavía no se ha producido el disparo si no me equivoco está girando y se produce el disparo coge la oreja ahí está girando ahí está girando su cuerpo también está para otro lado claro y ya se salvó ya pasó la bala si ahí acaba de pasar la bala acaba de pasar la bala ya le cayó la oreja y ya se está empezando a agachar exacto ¿no es cierto? exacto podemos poner el siguiente por favor ya esto es un poco el resultado de lo que ha ocurrido después pero vamos a dejarnos en el disparo entonces se produció el disparo y neutralizado el digamos este asesino ocurre un hecho que llama la atención pues ¿no? porque tú dices se produce el avalanchamiento del equipo de seguridad pon la siguiente por favor Alejandro Peña y lo que tenemos aquí es un grupo de gente rara ¿no? algunos me parece que actúan correctamente claro y otros más bien se cubren detrás del presidente Trump y su equipo exacto y no saben qué hacer ni con la pistola porque si la meten la sacan o sea me da la impresión que esta dama yo no conozco ¿no? pero la impresión que no están muy seguras de lo que está pasando no solamente eso a ver cuando uno aprecia al personal de seguridad lo aprecia como un equipo si ¿no? si o sea es un equipo todos saben qué hacer todos saben qué hacer milimétricamente o sea tú ves la seguridad de Putin sin pin digamos o sea este saben qué hacer en su en 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 su momento perdón cuando disparan a a a a este el presidente americano más arriba a Reagan igual fue impecable fue impecable eso dura dos segundos al momento del equipo pim 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 y su lo sacaron exacto Reagan en dos segundos y estaba en el carro estaba por subir ¿no? y estaba salvo digamos aquí han pasado digamos este siete o ocho segundos donde tienen al hombre abajo obviamente lo están protegiendo pero donde vemos un grupo de personas que no actúa coordinadamente que algunos de ellos se ven nerviosos digamos otros se cubren como tú bien tú bien dices es evidente entonces sí obviamente tiene que haber gente calificada pero si yo aprecio equipo yo veo que es un equipo no consolidado es un equipo este de seguridad sumamente débil ese es otro hecho concreto débil débil es un equipo débil no se aprecia el liderazgo de conducción o sea es un alboroto donde sale donde sale tramo ahora me llama la atención porque yo supongo sin conocer y por eso es tan interesante conversar contigo que estas personas tienen un entrenamiento que está en la élite de las élites del mundo porque yo creo que no debe haber algo más digamos delicado que proteger a Donald Trump o a John Biden o a Putin están ahí o sea estos equipos se compiten entre ellos una cosa es que tú seas digamos el jefe de seguridad de un empresario pesquero o de un banquero o de un político determinado un ministro de estado pero estos hombres están en la cúspis del poder político económico y mundial entonces todo el grupo que rodea estas personas es un grupo sumamente digamos afiatado con experiencia con capacidades y que probablemente es una bomba y no se le mueve una pestaña para eso están entrenados porque estos dan la vida por el presidente pero no hay forma que tú vayas a pensar que con un embarazo lo vas a asustar ni con una bomba o que te escondas en este no hay forma no hay manera por eso es que llama la atención la reacción de muchos de ellos algunos si te das cuenta que claramente se fueron sobre el presidente y lo cubrieron que era lo que hay que hacer con su cuerpo ok se ponen tu vida sobre el presidente eso es lo que debe hacer y después los otros no saben qué hacer exacto y entonces ahí hay una situación de hecho el disparo se produce le cae no lo mata y lo sacan pero si mata a uno que sabe la línea de mira de fuego pero también los hombres del servicio secreto le disparan a este chico exacto después que hace 4 o 5 disparos y lo liquidan exacto una muerte también que llama la atención yo no lo vería porque digamos la muerte a ver una vez que un sujeto había que matarlo había que matarlo sí o sí para eso están entrenados los francotiradores o sea ya no era una amenaza era un peligro en curso podías ir matando hasta más personas sí claro o al mismo presidente o a los mismos francotiradores o a cualquiera o sea una vez que ya a ver desde el momento ese rifle que tiene que una cacerina no sé cómo funciona es un R15 que es un rifle semiautomático de uso civil americano ya digamos es una carabina digamos de no mucha potencia ya que tú la puedes comprar en un Walmart digamos literalmente wow ya pero en el rango de espacio con el cual ha disparado tiene la eficiencia para hacer un tiro directo o sea ese fusil tiene entre 250 240 metros de alcance eficaz que cosa quiere decir alcance eficaz que donde tú apuntas le vas a dar salvo variaciones del viento que si tú conoces la zona la temperatura puedes hacer unas pequeñas correcciones pero dentro de los 200 metros tú le vas a dar en el bull si es un ventilador el movimiento de Trump lo salvó el movimiento de Trump lo salvó si no estaríamos hablando como te digo ahora ahorita estamos hablando de un asesinato fallido ahorita estaríamos hablando de la muerte de un candidato presidencial con las consecuencias digamos complicadísimas que vendrían vamos a dar el tema avancemos por favor alejando con las imágenes siguientes otra más parale parale la anterior ya lo tenía antes de disparar ya lo tenían en la mira sí claro además hay dos y hay dos porque siempre tienen que haber dos como mínimo y aparte hay otro equipo de francotirador que no está fotografiado que está en otro lado son dos equipos y en cada equipo debe haber dos como mínimo o sea ahí tienen dos o sea no tienes como fallar o sea claro para eso proteges es redundante para que protejas realmente a la figura que tienes por orden en cuidar o sea es tan especializado en entrenamiento de francotirador que digamos no actúa solo parejas dos digamos y otro equipo similar que está un poco más atrás de él digamos o sea es lo mínimo que se emplea para una protección seria ahora a mí me llama la atención lo siguiente este chico que tenía el fusil AR-15 AR-15 sí AR-15 que no vio los francotiradores ah sí pero lo que pasa es que en el perfil de personas como esas ellos saben que pueden morir o sea van a matar a una persona en este caso por su perfil psicológico y por lo que está haciendo digamos a él le interesa solamente matar a otra persona e inmolarse una especie de yihadista digamos es un lobo solitario escogido pareciera porque tú escoges a un lobo solitario a veces bueno es el perfil para escoger personas que puedan hacer algo no tenemos información sobre ello pero sí tiene las características de un lobo solitario que puede ser sujeto de manipulación captación o actuar por la libre aunque en política nunca hay casualidades ahora Alejandro Peña avancemos con la imagen que viene a continuación por favor gracias ahí es donde está la explicación de lo que habíamos visto exacto lugar donde fue abatido lo que está en rojo es donde Trump recibe el disparo ¿no cierto? la distancia son 120 metros y ahí está la azotea donde están ubicados los francotiradores del servicio secreto la policía entonces ambos estaban viendo tanto el tirador como los francotiradores del servicio secreto estaban viendo el francotirador estaba viendo a Trump definitivamente con sangre fría claro y los francotiradores viendo al tirador que iba a asesinar a Trump 20 años tenía este chico muy bien ahora avancemos a la siguiente vamos a las consecuencias bueno esto es imágenes que están en las redes sociales en realidad no sé si la palabra es correcta pero hay mucho de divino y de Dios en esto o no a ver es una interpretación libre a ver Alfonso no se mueve ni una sola hoja de un árbol si la voluntad de Dios estamos correctos o sea no hay nada que no sea la voluntad de Dios es un hecho concreto así es existe el bien y existe el mal yo no estoy diciendo que Trump sea un santo no 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 porque Dios vale de cualquiera de cualquiera de sus Dios sabrá hacer lo que tiene que hacer es su chamba pero ha hecho esto todo indicaría que es algo providencial o sea no la dimensión de la lucha entre el bien y el mal está planteada en el planeta Tierra hoy al borde de una guerra nuclear al borde de toda la contaminación maligna de generación con esta ideología de género que solamente causa muerte y destrucción que oprime a la mujer seguimos a otro lado pero estamos viendo un escenario donde se están involucrando fuerzas mira fuerzas a ver si alguien hubiese querido matar al presidente Trump dentro de la dimensión del mundo de poder donde se mueve Trump estamos hablando del poder mundial que está relacionado con las guerras con el equilibrio el balance de poder entre potencias compañías transnacionales financieras mundiales que la llegada del Trump al poder Trump es un candidato no solamente es un candidato disruptivo es un potencial presidente disruptivo del orden internacional occidente estamos hablando del involucramiento de fuerzas que ni nos imaginamos porque nosotros somos un país recontraperiférico en esa dimensión digamos donde lo humano parece lo humano como el reflejo del mal parece tan potente solo la intervención de la providencia puede alterar lo que no es explicable si hay algo que no podemos explicar entonces tiene una raíz y en esta dimensión del poder en la dimensión providencial que está presente todos los días de nuestra vida en todas las personas esas balas iban a asesinarlo de todas maneras si el movimiento del cuerpo el viento y Dios se lo salvó si como te digo no se mueve ni el pétalo de una rosa o de la hoja de un árbol sin la voluntad divina pasemos a la siguiente por favor pero entonces esto es la siguiente lo convierten en algo más este es Attack on Trump está en la página de Time los pueblos que se han mandado ya sea de un merchandising propuso en todo entonces analizamos rápidamente el efecto político correcto hemos visto que aquí por lo menos en la parte operativa hay muchas cosas que merecen explicación a mi me da la atención que se han reunido las agencias en una conferencia de prensa ayer domingo 24 horas después de lo ocurrido para no decir nada desde mi punto de vista otros perestrantes americanos dicen lo mismo no han dicho nada extrañísimo pero ok dejemos el tema que se investigue y que se sepa me llama la atención que esto me haga recordar al asesinato de John F. Kennedy porque yo vi la misma fotografía dijeron se va a investigar y después de décadas no sabemos qué fue lo que pasó y sospechamos qué pasó cuando las fuerzas en el poder dicen se va a investigar quiere decir que no se va a investigar no se va a investigar porque por lo menos estamos sacando aquí digamos a miles de kilómetros de distancia hechos concretos que tienen una proyección directa sobre los responsables ellos te pueden decir mal equipo fallaron las comunicaciones un tipo negligente no autorizó estaba en el baño cuando detectaron una cuestión así pero no hay nada eso indica digamos que las situaciones que se han presentado están más allá del poder que nosotros podamos conocer ahora los efectos en la campaña tú crees que va a haber un impulso un booster algo que impulsa la campaña hacia una dimensión mayor de ventaja y de beneficio políticamente para Donald Trump o él lo manejaría está a punto de producirse la convención para que creo que mañana o pasado lo debería nombrar candidato presidencial del partido republicano con su plancha el jueves 18 de julio la convención republicana debe nombrarlo como candidato oficial ¿cómo ves eso? ¿qué ha pasado entonces? ¿este efecto qué cosa trae? si Trump hubiera fallecido ayer era un proyecto de candidato ese para empezar ahora es el líder absoluto del partido republicano para las elecciones no hay forma digamos o sea hay un empoderamiento político en la contundencia porque la convención republicana no iba a ser fácil para Trump porque tú sabes que también hay tendencias internas ahora Trump llega a la convención republicana como un líder absoluto digamos esa es la dimensión a la interna consolidado a la interna consolidado y en esa consolidación lo proyecta como el candidato digamos con mayores probabilidades a la presidencia norteamericana del país más poderoso en términos económicos financieros tecnológicos y militares del mundo no político porque tienen una crisis política interna muy fuerte o sea lo proyecta como el país democrático más fuerte del planeta tierra como su presidente luego de las elecciones ese es el primer efecto político hacia afuera y también hacia adentro aparte de la ventaja de las elecciones también lleva la campaña a un nivel de polarización más extrema va a crecer el medio las posturas céntricas pero las posturas radicales opuestas se van a activar quiere decir Trump va a ser Trump después de esto Trump continúa siendo un ahora después del 18 de julio un candidato vulnerable a ser asesinado como también lo va a ser Biden o sea en el nivel de los logos solitarios se va a activar en la polarización yo te iba a preguntar por eso porque a mí me queda claro que si existen fuerzas ocultas o este estado poderoso y profundo este deep state que tiene intereses propios que va más allá de los de los candidatos o de los gobiernos inclusive entonces lo que es necesario generar acá es un caos exacto y el caos se genera cuando tú asesinas alguno de estos dos candidatos sea el presidente de Estados Unidos podría perfectamente ocurrir Dios no quiera exacto porque la historia que conocemos en ese país es de ello sí y también conocemos la historia que asesinan en diferentes partes del mundo también en Estados Unidos en los candidatos presidenciales podría ocurrir eso con el señor Trump sí por lo tanto si ocurriera esto sería de una fatalidad increíble para el mundo claro por la proyección pero mira lo que estamos conversando y vamos a aterrizarlo en la experiencia digamos un poco de los asuntos de seguridad si Trump debería haber sido asesinado digamos el poder que estaría atrás digamos o que le interesaría bueno ahora tiene ahora existen las condiciones de que más de un lobo solitario se active y no estoy hablando de francotiladores a ver te imaginas con bombas personales o sea desde suicidas al estilo sendero al estilo un explosivo en la zona de las convenciones o sea los riesgos de seguridad en el campo se disparan a la extratósfera tanto para Trump contra para Biden incluso podríamos hablar de atentados no solo simultáneos sino a los dos candidatos en cualquier momento porque la muerte de uno solamente neutralizaría los efectos polarizantes con la muerte del otro eso es terrible digamos y de donde sale esto hay una teoría del caos creativo digamos en términos políticos donde la realidad no es la real política o alcanzar una meta sino administrar el caos entonces el caos se administra solamente para la destrucción y hay una teoría política insisto del caos creativo sino Jack Brzezinski donde dice uno avanza en un mundo de caos entonces hay que saber manejarse en el caos digamos un poco la teoría del mal pero ese es el escenario inmediato de la proyección política en el mundo un atentado contundente contra Trump contra Biden que desastabilice la 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 este democracia más representativa del mundo ¿no? con consecuencias impredecibles ese es el primer lugar y en segundo lugar los efectos o sea a ver Trump es un candidato potencial presidente disruptivo del complejo financiero industrial militar americano y sus intereses globales tanto en la guerra con Ucrania como en la guerra con este de Israel con Hamas o sea que si Trump es elegido hay grupos de poder económico militar y demás que podrían digamos ver perjudicados intereses de miles de millones de dólares por lo tanto conseguir un lobo solitario o activarlo es nada exacto exacto y cumple sus fines este caos este caos sí entonces pero un asesinato de Trump hubiera desembocado en una guerra civil en Estados Unidos o es una exageración yo creo que no o sea conociendo un poco Estados Unidos sabiendo no solo he vivido y trabajado ya un tiempo digamos sí el nivel de hartazgo de la política sobre la situación real de Estados Unidos mira en los años 80 90 era una delicia estar en Estados Unidos o sea era un paraíso era cuando yo fui la primera vez a Estados Unidos e hice un curso ya antes del 2001 bueno democracia ahí sí funciona la democracia o sea estaba ahí un estado de bienestar democrático donde convivían coexistían diferentes razas este tipo de personas donde funcionaba la cosa con unos valores políticos unos valores de solidaridad bueno de la ética protestante que definitivamente se han agotado en Estados Unidos y ha generado un divisionismo una debilidad en la cohesión interna muy fuerte digamos los valores que empoderan a Estados Unidos son valores cristianos protestantes de la ética calvinista digamos en esa dimensión del destino manifiesto bueno eso construyó un mundo de hombres libres y custodiado por un complejo industrial militar pero eso parece haberse agotado y hoy tenemos una sociedad fracturada y polarizada que eventos como este o sea el americano el cowboy cuando ve estas circunstancias de violencia toma partido y no es ilusorio hablar de una guerra civil si es una posibilidad ¿tú no crees que algunos ciudadanos consideran importante tomar las armas por su mano y ser la propia fuerza de protección de los eventos de Trump? bueno a ver eso ya empezó en la campaña de Biden recuerda o sea la campaña de Biden fue protagonizada por grupos paramilitares de uno y otro bando que empezaran a desfilar por las calles de manera no estructurada bueno esto conforme se acerca la campaña es muy probable que se activen esos grupos esos grupos radicales para el examen Trump cuando sale gritando en esa fotografía dice pelea 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 o sea él la tiene claro y hay personas que si van a pelear los Estados Unidos ellos van a defender su democracia mira mientras en Estados Unidos la cultura defiende la democracia aquí hay gente que en distintos sectores desde las Fuerzas Armadas no dudan en pegarse a gente como Castillo o sea digamos es una sociedad que tiene valores estructurales que hoy entran en conflicto por esta cultura pero que todavía subsisten el tema es que llevada la violencia a la política a la efervescencia a la política eso no lo para nadie es gravísimo es gravísimo obviamente los medios de comunicación y las posturas oficiales van a tratar en la narrativa disminuir los problemas de violencia porque la violencia se sale la violencia se sale de control por naturaleza obviamente no hay forma y eso sería fatal para todos para todos sería fatal para todos eso es lo que enfrentamos muy bien Juan Carlos gracias por acompañarnos esta noche estupendo tu análisis y tu conocimiento del tema un gusto muchas gracias para lo que necesites muy amable amigos eso es todo por hoy nos pedimos hasta mañana gracias y buenas noches ¿saben cuál es el secreto para mantenernos regia jóvenes fuertes activas y sanas Eras Reflex Ultra Com innovación para la salud articular el único producto en el mundo traído desde España con todas las certificaciones contiene colágeno hidrolizado vitamina C ácido hialurónico magnesio glucosamina chondroitina y metil sulfonil metano viene en dos presentaciones la primera es una lata de 450 gramos la segunda son cajas de 30 sachets de 15 gramos cada uno sabor a vainilla deliciosa viene con un scoop dentro de la lata para que tú lo puedas diluir en agua o en el líquido que tú prefieras también está la versión en sachet por si te olvidas y te vas corriendo no tienes tiempo simplemente lo abres lo viertes y te lo tomas en tu carro en tu oficina donde quieras fácil de llevar en la cartera se llama Enaciflex Ultra Comple y solo lo tiene la única empresa en el Perú La Farma Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda Un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómpralo en bodegarras.com y recuerde tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino un pisco de uva quebranta es de un pisco de uva quebranta es de el pisco de uva quebranta se va a quebranta la